Ven a mi pecho, alma sorda y cruel, tigre adorado, monstruo de aire indolente, quiero enterrar mis temblorosos dedos en la espesura de tu abundosa crín, sepultar mi cabeza dolorida en tu falda, colmada de perfume, y respirar como una ajada flor el relente de mi amor extinguido. Quiero dormir, dormir, más que vivir en un sueño como la muerte dulce. Estamparé mis besos sin descanso por tu cuerpo pulido como el cobre, para ahogar mis sollozos apagados sólo preciso tu profundo lecho, el poderoso olvido habita entre tus labios y fluye de tus besos el leteo. Mi destino, desde ahora mi delicia, como un predestinado seguiré, condenado, inocente, mártir dócil, cuyo fervor se acrece en el suplicio. Para ahogar mi rencor apuraré el Nepentes y la cicuta amada del pezón delicioso que corona este seno que nunca contuvo un corazón.